¿Quizá que se pudo y que faltó quizá un poco más? No, no. Yo en realidad conforme con lo que se vivió hoy. Lo que hizo Chino, lo que hizo Mauricio, Sergio, impresionante. En lo personal el doble es muy ajustado, muy peleado fue la serie. Contra una pareja ya aún más rankeada de mayor experiencia en este tipo de torneo. Sí, sí. Puntos claves ahí que no se ganaron, pero el partido estuvo muy ajustado. Quizás subieron unos 10 puntos que si se hubieran ganado el partido hubiera estado para nosotros. Ha sido muy aportado el resultado. Siento que se dio todo. En lo personal, ¿qué balance haces después de esta gira por Europa? Bastante buena con Roland Garros, después ha estado en Wimbledon. ¿Cuál es tu balance personal que haces? No, no. Contento simplemente por los resultados. Una motivación más para trabajar. Y siento que los resultados se agarren por sí solos y se trabaja con dedicación. ¿Los juniors ya sacaron para ti y seguirás convirtiendo en unos torneos o ya entras a lo que es competencia ATP? Voy a las Olimpiadas Juveniles y el US Open. Y creo que ahí cierro ya lo que es junior y a comenzar a trabajar en la parte profesional. ¿Cómo calificas este año en general del tenis peruano? ¿Cómo lo calificas? Bien, bien. Creo que muy bien. El chino cada vez ha medido más para arriba. Mauricio viene jugando muy bien. Sergio, la verdad que viene con una confianza buena. Y simplemente trabajar. Brian está teniendo muy buenos resultados en el extranjero. Daniel Santos también. Creo que en realidad nos está yendo bien, pero tiene que trabajar más. Tiene que trabajar más. Y esto siento que es una ayuda para ellos que los motiva para trabajar mucho más. Justamente muchos te mencionan a ti, junto a Daniel Santos, a Jorge Panta. ¿Son ustedes el recambio? ¿Consideras que son los llamados a liderar este cambio generacional de tenis? No, no, no. Siento que está ahí Mauricio todavía. Mauricio tiene 21 años, Sergio tiene 20. Está Panchito Carvajal, está Rodrigo Sánchez, está Sergio. O sea, hay muchos. Simplemente trabajar nada más para que los resultados se den. Creo que ellos vienen de abajo y están haciendo las cosas bien. Y nada, van a ir adquiriendo la madurez que se necesita y en su momento se dará la oportunidad. ¿Consideras que este grupo está capacitado para el otro año y ya poder conseguir el regreso al grupo 1? Sí, sí. Se está pensando en eso. Hay que trabajar todos juntos. Necesitamos el apoyo de todos para ser uno solo, para salir adelante todos juntos. ¿Para cuándo estás viajando a Singapur? El 7 de agosto. ¿Qué perspectivas fue el torneo? ¿Sabes más o menos con qué rivales se enfrentan? Van los mejores del mundo, es como un gran slam. De ahí todos nos vamos juntos para UOS Open. Así que, nada, contento de poder ir como entrenador y de aprovechar esa oportunidad. Ok, ya, gracias.